Y tras la ceremonia militar por el aniversario del combate naval de Jambelí, el presidente Rafael Correa pidió a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, demostrar que en la sentencia contra Diario el Universo existió manipulación de la justicia. En un comunicado publicado por la prensa titulado por la libertad de opinar, la AEDEP advierte que los derechos de los ciudadanos han sido vulnerados con la manipulación de la justicia que se ha hecho evidente en la apresurada, absurda e ilegal sentencia de un juez. Asimismo, el organismo exhorta la función judicial en transición a que anule la inaudita sentencia en contra del rotativo, sus directivos y del ex editorialista Emilio Palacio. Rafael Correa dijo que espera que se presenten las pruebas si no sería otro caso de gravísima difamación.